Yo te dije a ti que uno no es pa' loco, uno es pa' iguayo. Pa' tú estás tratando a uno como plato de segunda mesa. Yo no soy plato de segunda mesa. Si yo no soy primero, entonces a mí no me interesa. Yo no soy plato de segunda mesa. No me crees suficiente lo que a usted piensa. Yo no soy plato de segunda mesa. Cuando te da la gana es que tú vienes y me besas. Yo no soy plato de segunda mesa. Ya yo estoy harto de que me salte con esa. Pero si a mí tú me utilizas y por el suelo me pisas. Y te lo explico y lo que veo en tu cara es una sonrisa. Analiza que ya no voy a estar junto contigo. Que me puedes llamar pero somos dos simples amigos. No, 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 ya me jarte de ser segundo. Tú no eres la única mujer que existe en este mundo. Por ti yo me confundo y me pongo en divareo. Tú te pones a llamarme cuando te sientes mareo. Pero veo que tú solamente me quieres usar. Por aquí quieres cruzar cuando tu coro está de nada. Pero entendí, y me aparte de tu camino sin el tuyo. Que yo ya seguro, ya hallo el mío. Yo no soy plato de segunda mesa. Si yo no soy primero entonces a mí no me interesa. Yo no soy plato de segunda mesa. No me crees suficiente lo que usted piensa. Yo no soy plato de segunda mesa. Cuando te da las ganas que tú vienes y me besas. Yo no soy plato de segunda mesa. Ya yo estoy harto de que me salte con esa. Te llamo. No me contestas, no te importas. Plato de segunda mesa se reporta. Y te dicen un mensaje que la relación se acorta que termina. ¿Cómo funciona sin vitamina? No hay que decirte que así no se camina. Pero ya no importa qué, porque te solté. Dame un momentico pa' explícate qué es lo que. Y decide que simplemente me cansé. Aunque tú me digas que es una simple estupidez. Mucha llamada perdida y no lo voy a coger, no me interesa. No soy plato de segunda mesa. Suéltame con esa. No lo cogiste de sorpresa. Soy el pariguayo que te aguanto pila y me estoy seguro. Que dentro de un tiempo va a querer verme. Tú sabes que uno es bonito. Me vuelvo el merdito loco. Yo no soy plato de segunda mesa. Si yo no soy primero entonces a mí no me interesa. Yo no soy plato de segunda mesa. No me crees suficiente lo que usted piensa. Yo no soy plato de segunda mesa. Cuando te da la gana es que tú vienes y me besas. Yo no soy plato de segunda mesa. Ya yo estoy harto de que me salte con esa. El hijo de Dios en el Invi de Lomina. Sander, la estrella de la calle. Payano, AKJ, Malocoro. Rayleigh, Juani, D.Fly. Javier y Delbron. Frank Kelly, El Metal. DJ 58 produciendo. Mi habitación, estudio. HelloFuckingMusic.net. La verdadera página. Castillito, en Villa Juana. Tony, Diffen Music. Yo no soy plato de segunda mesa. Yo no soy plato de segunda mesa. DJ 58 produciendo.